Chicos, aquí no saben, acabo de llegar a la isla de mis sueños, bueno, no es a la isla de mis sueños, es a la isla donde voy a estar unos días porque voy a pasar mis vacaciones aquí. Me vine en un super barco crucero, me dijeron que iban a ser las mejores vacaciones de mi vida, así que ya hemos llegado y estamos preparados para justamente vivir las mejores vacaciones de nuestras vidas. Y es que no saben lo emocionada que estoy porque me han dicho que van a haber muchas aventuras y muchas cosas, así que les recuerdo ya que para este video no se olviden de dejar su like y suscribirse. Recuerden que mi red social está en la descripción, igual que mi Discord, mi Instagram, mi TikTok y todo donde hago directos todos los días. Pero bueno, ya cambiando de tema, no sé lo que me espera la verdad, miren esto, hay como una lucecita aquí, creo que quieren que lo siga. Chicos, estoy muy emocionada, miren, me dieron un stack de panes con Hodok, no sé cómo les dicen ahí en sus países. ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo está? Está bien, tiene, oye, me intriga su cara, me gusta. ¡Ey, miren, aquí es el mapa, ese es el mapa, señor! El mapa donde nos va a llevar y todo eso. Dice... Dice... Hola, que vaya al laboratorio para crear dinosaurios, supongo que de peluches los dinosaurios, ¿no? Ok... Eh, me está diciendo que vaya por allá, por aquí me estás diciendo... ¡Oh, aquí! Ok... Eh, supongo que tengo que irme para allá, un gusto, amigo. ¡Ay, Dios! Y ahora me estoy yendo por aquí, ¿qué es esto? ¡Una montaña rusa! ¿Qué está pasando aquí? ¿A dónde nos estamos yendo? ¡Vámonos, vámonos! Ok, estamos subiendo por aquí. Está bonito el lugar, ¿ah? Está... Está bonito. Están bonitas las cosas ahorita como... Es que no sé dónde me voy a instalar, pero supuestamente es un lugar súper genial, donde hay muchas cosas. ¡Miren cómo se ve eso! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Me bajé! ¡Espérame! ¡Espérame! Bueno, ya hubo un error. Ya, vámonos, vámonos. Me bajé de casualidad, me perdonan por estar viendo eso. Me bajé y ya... Ya valí. Y ahora esto avanza muy lento. No pasa nada. ¡Vamos a llegar! ¡Ya llegamos, ya llegamos! ¡Ay, miren! ¡Oh! Jurassic World. Chicos, ¿ustedes han visto esa película? Venimos justamente de vacaciones al mundo de Jurassic. ¡Miren! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren! ¡Hay personas ahí adentro! ¿A dónde me están llevando? ¿Qué es este lugar? A ver, por aquí... ¡Uy! ¡Miren cómo se ve! ¡Se ve genial! ¡Hola! ¡Ahí adónde vamos! ¡Sigue esto avanzando! ¡Ay! ¡Miren qué hermoso se ve! ¡Está todo genial! ¡Todo enorme! Tengo muchas ganas de ver todos los lugares que hay por aquí. Para... Para... Para ver dónde nos vamos a hospedar. O qué tenemos que trabajar. O qué cosas tenemos que hacer. Porque tenemos que hacer muchas cosas. A ver si esto ya me deja en el lugar. Miren, ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Lo malo de esto es que... Que está en inglés y hay que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Me bajó de una! Miren, acá está el mapa. No entiendo muy bien dónde estoy. Pero este es el mapa. Eh... Hola señorita. Y hola señora. A ver, déjeme hablar primero con ella. ¿Ok? Uy, por acá también hay un señor. Miren, aquí es para... ¡Ah! Para el tour. Hola... Bueno, ese me ignoró. No le importé. A ver, ¿qué pasó? Dice... Bienvenida a Jurassic World. The Innovation Center... The... Straight ahead. Look for the... Pirámide made. Ok, dice que mira la pirámide y no sé qué. Que bienvenida y todo eso. Pues muchas gracias señorita. Y ahora, ¿qué más tengo que hacer? Ese señor me ignoró. Ah... Tú te pongo que me vas a ignorar y tú... Dice... Would you like to ride the moon rail and... Ok, dice que me va a dar un tour. ¿Vamos en el tour o vamos por aquí solo? Bueno, vamos por aquí a lo amarillito que me está diciendo que siga, ¿no? Ahorita vamos a eso. Vamos a ver que... Bueno, este no me hace caso. ¿Y usted señor qué está viendo? Not every dinosaur... Ok, no... Los dinosaurios, algunos no dan miedo. O algunos dinosaurios los puede tocar los niños y... ¿Hay dinosaurios? ¡Ah! No, 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 no. Esto es... Este es un dinosaurio. Dicen que es bonito... ¿Lo puedo tocar? ¿Te toco? ¿Y si le pego de casualidad? ¡Ay, no, le pegué! ¡Ay, no, perdón, perdón, perdón! ¡No, no, no, no! Toma, toma, come, come. ¡Ay, no, 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 no! Le quería pegar. Te lo prometo que no le quería pegar, señor. ¡Qué bonito están! Entonces... ¿Y estos...? ¡Ah! ¡Miren qué hermosos! Bueno, están ahí socializando los dos juntos y... ¡Ya me voy! Un gusto conocerte, animalito súper bonito, dinosaurio. Bueno, parece que estamos en el mundo de los dinosaurios... Ay, perdón por darte otra vez. No quería conversar contigo otra vez. Bueno, dicen que siga por aquí. Ya vimos esos dinosaurios. Oye, lo bueno es que tengo esto amarillito que me guía hacia dónde ir. Vamos a seguir. ¡Eh! ¡Me vendes comida! ¿Puedo? Disaster dog. ¿Ok? Quiero, quiero comida. ¡Muchas gracias! Me dio... Me dio... Me diste... Me dio un... Un jodo cuando tenía un stack, pero... Muchas gracias. Lo voy a necesitar. De seguro que sí, en algún momento. Hola, señorita. ¿Cómo estás? Usted también está de visita por aquí. Vamos a seguir esto de aquí, aunque me gustaría investigar mucho. Mira, vamos a dejar unos roditos ahí y vamos a entrar por aquí. Este es un restaurante. ¿Cakes are perfect for celebration? Dice que esto tiene que qué. Pastel. ¡Oh! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Me das otro! ¡Muchas gracias! ¡Me das otro! ¡Muchas gracias! ¡Me das otro! Y bueno, ya. ¿Y qué hay aquí, señor? Más... Más de su tienda. ¿Sí? Pues sí. No, está chiquita. No, está chiquita su tienda, pero está bonita. Mira, porque me gusta, te choreo otro. Pero me gusta... Bueno, porque me gusta... Bueno, ya. Ya, por favor, mora. Ya, basta. Y esto se abre. No se abre, señor. Gracias por sus ocho pasteles. Lo acabo de estafar. Bueno, por aquí parece que no hay... ¡No había visto esto! No, no, no. ¡Qué impresionante! Miren esta belleza. A ver. Señor, ¿usted tiene algo que explicarme? ¡Ay, miren! Dice Spinosaurus. La historia del dinosaurio. Flotting like a coco flota como un cocodrilo. Espinosaurio. Swing thunder de nada abajo del agua. Na, na, na. Dice... Y más palabras en inglés, la verdad. ¡Oh! Para... Para crearlo necesito... Tres ADNs de espinosaurios. Dos de... Largo de ADN carnívoro. Ok, necesito... Ok, me está saliendo cómo puedo crearlo en el laboratorio, ¿verdad? Ok, parece que venimos aquí para... Para... Sí, sí, sí. Venimos aquí para ser doctores en... En esto. Hola, señor. ¿Me vendes tu comida? ¡Eh! ¿Me das otro? Muchas gracias. Aquí hay comida gratis. ¿Ah? Comida muy gratis. No me puedo sentar. No me puedo sentar. Adiós. Un gusto, señor. Ahí está. Gracias por la comida gratis. Bueno, vamos por aquí. Que aquí es donde nos dicen que tenemos que ir. Parece que vamos a crear dinosaurios. Algo así. A ver. Que no se atolondren en la puerta. Muevanse. Muevanse. Váyanse, señor. Váyanse. Váyanse para allá. Ahí están. No se preocupen, señores. ¡Ay! Bueno. Bueno. Yo cierre. ¡Ay! ¿Cuántos hay? Son turistas. Son turistas. No, pero que tranquilo con la puerta. ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tanta gente? Me da nervios. ¡No! Este dinosaurio. ¿What? Mírenlo. Aprecien esta hermosura. ¡Sálganse, señores! No me dejan ver. No me dejan tomar una foto así. ¡Piuco! No. Esto está impresionante. Y a ver. Bueno. Acá me dice cómo se creó. Qué es lo que necesito para crearlo. Igual aquí. Igual. Mira. Me sale otro de... Otro de... ADN. Pues. Acá está en inglés. Por eso sale así. Ven. Miren. Aquí tenemos más. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Cambiado. ¡Ay! Me asusté. Dije. ¿Qué pasó? Se fue a la vida y... Y... No sé. Ok. ¡Ay! Son diferentes. Son hologramas. ¡Uy! ¡Qué bonito! Pero mira. ¡Qué bonito! Ok. Esto creo que son carnívoros. ¿Verdad? ¿Y este hombre quién es? ¿Quién eres, señor? ¿Qué has creado tú? Mira. Me dice que siga yendo por allá. Pero vamos mientras tanto a revisar por aquí este lado. Dice... Oh, aquí puedo crear cosas. Name your dinosaur with this implant. Ok. Tengo para poner el nombre a mi dinosaurio. Aquí lo pongo supuestamente. Y ahí es donde le pongo el nombre a mi dinosaurio. ¿Y esto qué es? Son postales. Oh, un gusto, señor. Me das flag. Me voy por aquí. Vamos a seguir nuestro rumbo, ¿no? Dice... Isla Nublar Sam... ¿Qué es esto? ¿Se puede pasar allí? A ver... Déjame pasar, señor. Hola, señor. ¿Cómo está? Oh, miren esto. ¿Y qué estás sacando aquí tú? Están sacando muestras. Un perdón, ¿eh? Un perdón por pasar así. ¿Qué estás haciendo? Oh, está sacando muestras del dinosaurio. ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí qué se fabrica, señor? Bueno, no sé qué se fabrica. Aquí están sacando cosas. Yo me retiro porque no quiero malograr nada de sus cositas. Ahí está. Perdón. Ya lo cerramos. Miren, por allá hay más. Y ahí están como que investigando las cosas y todo eso. Miren, tengo que ir por allá. Creo que este es el laboratorio donde tengo que ir. ¿Qué es esto? No sé qué es eso. Vamos a entrar aquí al laboratorio. Que este es el que tengo que ir. Cerramos la puertecita. Y pues está bonito su laboratorio. Bueno, tengo... Tengo al doctor aquí este. Vamos a hablarle al doctor. A que nos tenga que decir algo. Esta es la estación 1, chicos. Dice... Dice... Ok, debería haber ido en orden. Vamos en esto. Esto ya nos lo dieron. Eh... Dos de estas. Dos de estas. Ya la agarramos. Ahí está. Perfecto. ¡Oh! ¿Qué? Tengo que ponerlo aquí. Supongo que eso es lo que quiere que haga. Ok. Tengo que ponerlo aquí. Así que lo vamos a poner aquí. Eh... Me dice... A ver, me dice esto. Tres de estos. Dos de estos. Y uno de estos. Pero... ¿Cómo lo pongo aquí? Eh... Esto lo pongo así, señor. Así. ¿Y qué pongo acá? Ahí. Pues eso no me deja ponerlo ahí, señor. O sea, ya lo puse ahí todo bien. Y esto lo puedo poner acá. No, miren. No lo puedo poner acá. Y esto lo puedo poner ahí. No lo puedo poner ahí. ¿Y qué necesito para poner eso ahí? Ok, chicos. Parece que está funcionando. Y es que lo que hice fue venir aquí. Y revisar los cajones. Encontré estos cajones de por aquí. No había leído bien lo que había dicho el señor. Y vine aquí. Lo puse. Y ya tengo estos ADN. Miren. Ya tengo estos ADN. Este señor me había dicho que necesito tres y dos de azules. Y uno nada más de los verdes. Entonces vamos a poner otro aquí. Que es así. Y esto de aquí supongo que lo puedo poner así. Los tres de una. Muchas gracias. Mira, te voy a pedir dos azules. Un verdecito más. Para tener las cosas bien. Ahí está. Entonces podemos poner el otro también aquí. Así, miren. Oh, yo no había entendido bien cómo era esto. Mira, ponemos aquí los verdes así tranquilamente. Y tenemos ya los azules acá. Y pues ya tendríamos los ADN, ¿verdad? Sí, miren. Acá tenemos los ADN estos. Que nos van a servir muy bien. Vamos a separar esto para que no nos moleste. Y esto lo ponemos aquí. Y ahorita vamos a tener los verdecitos en este preciso momento. Ok, tenemos estos ADN. Ya sabemos cómo ser ADN. Solamente era agarrar eso. Que no me había percatado porque no había leído bien en inglés. ¿Es que está en inglés? Déjenme, por favor. Y luego venimos aquí. Dicen. Dicen que tengo que ponerlo en cualquier orden. Necesito dos de estos. Y uno de estos. No. No, 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 no. Lo que acabo de hacer. Ay, 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 ay. Y voy a poner a hacer estos los rojos. O aquí, aquí, aquí. Los pongo así. Mira, voy a dejar poniendo estos de aquí. Porque estoy muy asombrada. Y quiero otro azul. Y ahorita se hacen los verdes. Señor, dame dos verdes más. Para que tengamos para los verdes. Ok. Para tener dos embriones. Y ya con esto tendremos dos embriones. No, no, no. Pero es que esto está fantástico. A ver, ya me van a dar estos. Perfecto. Y le vamos a poner esto de aquí. Y le vamos a poner esto de aquí. Y ya están saliendo. Y los azules también están saliendo. Ok. Entonces, esto... Ay, esto era... Esto era tan fácil como eso. Miren, tenemos ya los azules. Bueno, tenemos un azul de más. No pasa nada. Y vamos a tener igual esto. Pero no pasa nada. Es mejor tener a no tener. Ok. Luego de hacer esto. Que ya me dijeron cómo es. Tengo que regresar a la estación 4. Y de la estación 4 tengo... Bueno, vamos a hacernos otro... Otro embrión que la verdad es que me gustó mucho. Dice que lo puedo poner en cualquier parte. Solo necesito hacer esto y es... Perfecto. Tengo dos. A ver, señor. Dígame. Ahora tengo que ir con usted. Ok. Me dice que lo ponga en la incubadora. Ay, ya está. Va a salir. Va a salir. Está saliendo. Está saliendo. Está saliendo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está saliendo. Por favor, por favor. Dime que va a salir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, acá está la incubadora. Uy. Uy. Por favor. Tengo dos. Tengo dos. Ok. Me decías que vaya a la estación 5 para aprender. Ok. Listo, estación 5. Hola, señor. Ok. Tengo que capturarlo para poder ir a la estación 6. Entonces, lo que me está diciendo es que lo spawneé. Tengo un dinosaurio. 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 Miren, miren, miren. Ay, no, no, no. Tengo dos dinosaurios. Ok. Me han dicho que con esto los duerma. Supuestamente con esto lo duermo. Ay, sí. Lo duermo. No. Sí cayó. Ah. Se fue a dormir. Qué triste. Ok. Y luego agarro esto. Y dice que me los puedo llevar así. No, no, no. Los tengo. Los tengo. Son míos. Son míos. ¿Y dónde está el otro? Ay, no, 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 no. Dame otro, dame otro. Se me va a despertar. Quiero dos. Yo necesito dos. Señor, dame el otro. Transformerade. Gracias, gracias. Ay, tengo esto abierto que se me va. No, se me va. No te me vayas. Te tiro. Duerme. Ok, ok. Se me va a dormir. Qué bonito. Miren qué bonito. No lo puedo llevar. Solo me puedo llevar uno. Bueno, pues solo me puedo llevar uno. El otro se va a quedar ahí bien bonito. Un gusto. Un gusto, señor. Ya me puedo ir a la estación 6. Ok, y ahora qué me dices tú, señorita. Puedo hacer más dinosaurios o algo así. Acá puedo poner a todos. Dice que acá puedo poner a todos mis dinosaurios bonitos y preciosos. Acá los puedo almacenar. Miren, acá tenemos más de estos huevitos que los podemos dejar ahí. Y eso, pero pues ya tenemos uno por aquí. Y bueno, chicos, ya tenemos nuestra fábrica laboratorio de dinosaurios. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse para más episodios de esta grandiosa serie de dinosaurios. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Así que ahorita vamos a averiguar qué más hacer para también poner a nuestro dinosaurio en una isla. Y poder así tener muchos más. No se olviden de dejar sus likes. Y recuerden, en la descripción están mis otros canales. Bye, bye.